¿Qué es el candidato panista? El nombre de la revista, entonces bueno definitivamente aquí pues la lectura que le podemos dar a ello es que fue muy hábil probablemente el candidato del pan y también el dueño de la revista o quien representa a la revista pues debió hacer algún acuerdo, debió hacer algún convenio. O sea, sabemos perfectamente que la gente piensa en que a lo mejor no se pone mucha atención en situaciones como esta, pero que todos nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Yo creo que es una gran habilidad de parte de los panistas el querer promocionarlo en estos espectaculares o mantas y dejando la responsabilidad de la revista obviamente, porque sabemos perfectamente que todavía no se puede hacer promoción, no estamos todavía en tiempo para trabajar en un desempeño proselitista, pero que definitivamente hay quienes son muy astutos y yo creo que es el caso del candidato panista. ¿Esto también puede hacer ventaja lo que está haciendo el pano en esto de los espectaculares? Mira, número uno, ese candidato panista poca gente lo conoce aquí en Reynosa. Este, es un candidato que surge y que va a tener que hacer muchísimo trabajo y que vemos que ya desde ahorita se va a tener que estar promocionando para que la gente sepa quién es, para que lo conozcan y para que voten por él. Entonces, tienen que echar mano de todo. Ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque no es una persona con presencia o con trabajo aquí en la ciudad de Reynosa. No es una persona que tú diga, que menciones su nombre y que la gente ubique o sepa quién es. Entonces, ya desde ahorita ellos tienen que estar trabajando para posicionarlo. O sea, no hay de otra. No tienen que hacer. Pero a lo que voy es que, bueno, también una revista se está prestando para ello. No sé, debió ser un convenio, debió ser un acuerdo, debió ser un negocio. No lo sé. Eso habrá que preguntarlo a ambos, tanto al candidato panista como al editor o al dueño de la revista. El dueño de esta revista es uno de los precandidatos del PRD. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Obviamente a nosotros esta situación no nos agrada, no nos gusta. Yo de manera personal te digo que rechazo esta forma de actuar porque tenemos que ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Y si un precandidato se acerca al PRD, como es el caso, pues tiene que estar muy claro qué es lo que quiere, hacia dónde quiere llegar y si realmente le conviene apegarse a lo que son nuestros estatutos, nuestros principios y nuestra línea. Yo creo que eso cualquier candidato externo lo debe de considerar. Es una parte muy importante que no podemos dejar de lado. Y no podemos dejar de lado porque nosotros en el PRD hemos tratado de manejarnos de manera congruente, de manera honesta y responsable. Y eso para nosotros es significativo. La honestidad, la responsabilidad, la confianza que podamos generar en la ciudadanía, pues es vital para que el partido tenga credibilidad y para que la gente nos dé su voto. Eso es esencial.